El alcalde de la comuna de Saavedra, Juan Payafil, recibió la Asociación de Municipios de Alcaldes Mapuches en Puerto Saavedra con el objetivo de planificar el trabajo del año 2018. Venimos a saludar a nuestro alcalde, don Juan Payafil, a contarle un poco cuál es el plan de trabajo, a compartir con él el plan de trabajo, a seguirlo enriqueciendo, en ánimo de cada día ir trabajando de manera más armónica todos los nueve municipios asociados a la ANCAM. Por el cambio de gobierno y el avance de las políticas públicas en cada una de las comunas, se realizarán estas reuniones en los nueve municipios que compone la asociación, por lo cual se espera aunar las visiones de desarrollo de cada alcalde para conformar el plan de trabajo para este año. Mauricio Vergara, secretario ejecutivo de ANCAM, señaló que la idea central es trabajar en conjunto para avanzar a las metas de la construcción de un gobierno local intercultural de la zona de la Araucanía. Este año nuestros alcaldes han definido que la meta en términos prácticos es avanzar a la construcción de gobiernos locales interculturales, por lo tanto estamos desarrollando un conjunto de proyectos en materia educacional, en materia de infraestructura, siempre en ánimo de ver cómo la vida de nuestro habitante mapuche y chileno es cada día mejor, siempre la preocupación de nuestro alcalde y el compromiso de la institución, de la asociación de alcaldes mapuche, también en esa línea, por lo tanto estamos intercambiando, escuchando el sentir de nuestras autoridades comunales para cada día indudablemente tratar de apoyar más y mejor a nuestro municipio. Junto a todos los participantes se planificó una reunión para la próxima semana, en donde estarán todos los alcaldes revisando la propuesta del equipo ANCAM.